Yo, Trafficking Music, Gary For The Celebrity, Mr. G Follow, Rasta Descontrol, saludando a toda la gente de Honduras. Estamos en el Bronx, New York, en el gran concierto que acaba de terminar de Boise. Boise, primero que nada, te damos pues las gracias por permitirnos hacerte esta entrevista en lo que es la ciudad de Nueva York. Sabemos que tenés tu nueva presentación en lo que es el 28 de marzo en Criba Corozal. Claro, es bien contento, gracias a todos los que se hicieron cita hoy aquí en el Bronx. Esto fue una locura, gracias a todos los hondureños, todos los guantes de Manteco, un viento de Panamá que nunca me abandonó. Bien contento, estamos aquí con el Rasta Descontrol. Tú sabes, todo viento ahí en Honduras, la Ceiba, Trujillo, tú sabes, el que me está esperando, andamos el 28 por allá, Dios primero, con Mr. G, toda la pandilla Trafficking Music, a brindarle un show especial para ustedes porque ustedes saben que ustedes me hicieron a mí y vamos a seguir representando. Honduras y Panamá siempre unidos. Bueno, pues ahí está Honduras y Panamá siempre unidos, lo acaba de decir el Boise. Pues se va a estar presentando lo que es Criba Corozal, Honduras. Así que ustedes ya saben, esto es el 28 de marzo, no se lo pueden perder porque aquí se armó la ponchera en el Bronx, New York. Así que ustedes saben, Trafficking Music, ustedes saben, Mr. G, Gary Final Celebrity, Rasta Descontrol. Pronto sabremos más de lo que es el Boise. Descontrol, Honduras. Mami, tú estás bien bonita, me encanta tu estilo, trigeñita. Bledded, yeah. Ustedes saben, el Boise Descontrol, yeah. Yo salgo a la calle, yo la juego, y ando en sintonía. Con el mismo flow del pollito le voy a caminar. Esta amiga mía no me quiere con el teléfono. Gracias.